Tres, dos, uno Más mala fama a ser prospecto, lo siento, vengo a matar al insecto Me toca contra Edu al crecimiento y contra Tyler, me presento, yo soy D-Creator Y lo digo en conocimiento, grita la gente porque sabe que esto es sentimiento Me toca contra Edu al 100, lo siento, cuánto te quitas Fox, 150% Lamento no se voy competencial, voy a meterle duro siempre con la clemencia Y no, no voy a clavarte a ti en la pista El primero se prefiere, vengo a voltear las estadísticas La estadística no tiene rap Y eso es lo que he dudado ahorita, es el instrumental El ojo tiene que obtenerse Vine a quitar la retina, soy un tenedor como el corsese Así es como lo clavo, con flota un maníaco Vengo con este frital, en una yo lo saco Todas tus rimas te salen muy caro Demencia, no le hables de locuras al puto calamaro Yo vengo con la flow, que tú nada te matas Te pagatas, los tres los pongo a cuatro patas No tienes frital, y es mejor que ya mejores ¿Cómo estás Taylor? Te presento a Jore Cambio, esto es pura respuesta en la nueva era De esas que nadie se espera Preguntas de ahorita, pedazo de ramera Nosotros tan locos si me llaman Ochoa Y estoy en el marco Herrera Cuidado con mis manos, pues pongo rima De esas que a la gente le anima Yo no voy a bañarte la bretina Hoy ya sé que sangre es catarata Porque la ponen mis rimas Me anima a venir a hablar contra fucking Tyler Un buen freestyler, con las rimas en el aire Pero yo conozco pasos peligrosos en el freestyler Tienen un trejocho en la mano y andan en un empire Que cambien su vida, que dejen las armas y que suelten arsenal en movidas Porque eso es la verdad no me motiva Que cambien su estilo y su forma de vida Y eso tú me quieres hablar Que quieres cambiar, insistir y ganar De Ochoa y de Herrera Me quieres hablar Porque aunque tengas un gorro Este fiojo entra igual Pero no importa que vas a charlar Charlando No, te estoy matando Te le estás sacando ¿Ves que te afectó? Por eso lo estás cambiando Te volvió ese color morado Ya te están notando Bien Participantes atrás, atrás Pónganse para atrás, pónganse para atrás, para atrás, para atrás Por ahora pasan dos, por ahora A ver, tres A ver, tú vosotros por extremos Pasa del 100 Pasa del 100 Pasa del 100 y pasada en el centro